Porque es verdad que ahora cuando ha entrado el CSD ha entrado de manera muy contundente y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido solas, así lo hicimos saber también, que llegaban tarde. Entonces todo eso hay que corregirlo, porque esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa tiene que haber protocolos y estructurados para que interfieran en el mismo instante en el que pasan cosas de estas. Es Irene Paredes, una de las futbolistas importantes de la selección española expresando cómo se sienten. Ha pasado un año desde que estallara el conflicto de las llamadas Las 15 y no hace falta explicar la situación que están viviendo las campeonas del mundo desde hace un mes cuando el presidente de la Federación Española besó a Jenny Hermoso. Paredes afirmó que la decisión de la mayoría de jugadoras de quedarse en la concentración no se tomó porque se sientan a gusto, sino porque creen que es la mejor forma de conseguir que los cambios prometidos se realicen. Así, tras una semana convulsa con escasos entrenamientos, reuniones maratonianas, hasta altas horas de la madrugada y dos viajes, primero a Oliva y después a Gotemburgo, la selección femenina afrontará este viernes en Suecia la primera jornada de la Liga de Naciones. Será su primer partido tras conquistar el Mundial, también será el primero sin Jorge Vilda y con Monse Tomé como seleccionadora, y el primero sin Luis Rubiales ni Andreu Campos en la Federación. La capitana Alexia Putellas explicó las reivindicaciones de las internacionales. No ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos por favor que en la Federación de todos, o sea, de todos los españoles, haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Luego, quien elige los cambios o no, investiga quién ha participado en esto que te acaba de decir o no, es la Federación. La seleccionadora española Monse Tomé afirmó este jueves que ni ella ni su cuerpo técnico sienten que las jugadoras no les quieran. Además, agregó que lo sucedido fue grave y que el cuerpo técnico se posiciona con Jenny y las jugadoras. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes, 22 de septiembre de 2023. Este jueves, mala primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europea para los equipos españoles. El Betis salió derrotado por 1-0 en Glasgow ante el Rangers y el Villarreal perdió por 2-0 en el campo del Panathinaikos griego. En la Liga, el Real Madrid defenderá esta jornada el liderato y el pleno de puntos en el campo del Atlético de Madrid. El derbi madrileño cerrará el domingo la sexta jornada que arrancará ya este viernes con el encuentro a la VES Athletic de Bilbao. En el Barcelona, su presidente Joan Laporta afirmó que está convencido de que, gracias a la gestión actual, el club estará recuperado económicamente antes de lo previsto en el plan estratégico de la entidad. Palabras que pronunció durante el acto de la firma de la renovación de Alejandro Valdea hasta 2028. En Francia, el presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, aseguró que no ha presentado la dimisión al propietario del club, el multimillonario estadounidense Frank McCourt, quien mostró un claro respaldo al dirigente español. En una entrevista con un diario local, Longoria se quejó de la reacción que tuvieron el pasado lunes contra él grupos de aficionados. En Balomano, el Barça arrolló por 32 a 20 al Magdeburgo, su bestia negra en competición europea, y lo hizo en el Palau Laograna, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. En motociclismo, superados los problemas con los visados para los pilotos y equipos, todo está listo para el primer gran premio de la India de MotoGP. Los pilotos estrenarán este viernes por primera vez el circuito antes de la carrera del dominio. La Fórmula 1 vuelve también este viernes. Aterriza en Japón con el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, buscando retomar su dominio tras cortarle Carlos Sainz su racha en 10 victorias seguidas. Lidia Valentín, doble campeona del mundo de halterofil y campeona olímpica en Londres 2012, anunció su retirada. Este deporte me ha quitado mucho, pero me lo ha dado todo. La primera vez que gano un campeonato Europa, la primera conquistando el mundo, o el día que por fin pude subirme a un podio olímpico. Todo aquello era un sueño que terminé por lograr. El campo finca cortesín en Casares, en Málaga, acoge entre este viernes y el domingo la Solheim Cup femenina de golf, torneo bienal en el que se enfrentan los equipos de Europa y Estados Unidos. Y el nadador Alberto Lorente se ha propuesto desde ayer batir dos récords guinness, el de mayor número de horas y el de mayor número de kilómetros nadando en circuito. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no olvides suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.